Buenos días a todos. El texto que comentaremos está en el capítulo 23, versículos del 23 al 26, en que Jesús, según Mateo, le enrostra tanto al pueblo como a sus discípulos la hipocresía con que actúan. Hipocresía que sabemos es prima hermana de la mentira. Aquí el señor, sin medias tintas, critica esa tendencia que es propia del ser humano. Esto es de que los demás nos tengan una consideración especial, que nos distingue. Dice que no corresponde que busquemos ser considerados como padre o maestro o guía, sino sólo como hermanos, hijos del mismo padre y, por lo tanto, servidores unos de otros. Que eso es lo importante. Y para mostrarnos ese camino es que él ha venido a la tierra. El señor nos recuerda que no está bien que nos preocupemos de las apariencias descuidando el fondo, lo que ejemplifica con el pago del diezmo aplicado a la menta, al anís, al comino, sin ocuparnos de verdad, de ser justos, misericordiosos y personas de fe. Que eso es lo verdaderamente importante. No se trata de la forma, sino del fondo, no de las apariencias ni del exterior, sino del contenido. El señor agrega además una observación al pasar, consistente en que debemos preocuparnos del contenido, pero sin descuidarlo exterior. Lo incluye. Es decir, que junto con nuestra actitud de vida, de buscar la justicia, ser misericordiosos y generosos, igualmente debemos dar cumplimiento a las reglas y exigencias de nuestro compromiso. Que para el caso de nuestro tiempo, son varias y muy concretas en la iglesia de hoy. Cumplimiento de la cali, asistencia a las celebraciones dominicales, participación en las reuniones de las comunidades, etc. Entonces, no es en vez de, sino además de, las dos cosas. En que buscar ser juntos, por cierto, es lo primero. Hasta otro día.